¡Larcaron! La séptima carrera Premium Mango Jungle 2020 Trata de hacer la delantera al 1 Minnesota, tres cuerpos de ventaja sobre el 2 Pretty Tay, a tres cuerpos corre el número 3 Linda Sorpresa, a un cuerpo y cuarto por fuera el 7 Queen Leca, a tres cuartos cuerpos viene corriendo el 9 Chenoa, adentro el 4, Toc brillante A la cabeza el 5, Broussel, 23.95 los primeros 400 El 1, Minnesota, cuatro cuerpos de ventaja sobre el 2 Pretty Tay, a un cuerpo y cuarto por fuera el 9 Chenoa, adentro corre el número 3 Linda Sorpresa, a tres cuartos cuerpo el número 7 Queen Leca, a un cuerpo y medio el 5 Broussel, a dos cuerpos corre el número 4 Toc brillante, a un cuerpo y cuarto por dentro el 6 Fiestera, por fuera viene corriendo el número 8 Aile, 47.22 los primeros 800 620 para el disco El 1, Minnesota, cuerpo y medio sobre el número 2 Pretty Tay ya están en la recta final 500 para el disco El 1, Minnesota, tres cuerpos de ventaja La sigue el 2 Pretty Tay, a tres cuerpos corre el número 3 Linda Sorpresa, a dos cuerpos y cuarto atropellando el número 5 Broussel, a un cuerpo y medio por dentro el 7 Queen Leca en los últimos 200 metros El 1, Minnesota, corre con el pescuezo de ventaja sobre el 3 Linda Sorpresa que va en su busca Por dentro corre Pretty Tay, más abierta avanzando Fiestera junto con Broussel y el número 7 Queen Leca, 20 metros para el disco El 3 Linda Sorpresa gana la séptima Y cruzaron el disco La segunda función se bajó Muchas gracias Gracias. 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 Gracias.